Mau, te quiero preguntar y que te defiendas, básicamente, porque es que Richard habla de una soberbia si México se presenta como el equipo que lleva la batuta. ¿Es soberbia que México juegue así? No, yo no le doy esa lectura. Claro, este, para mí no es soberbia, para mí es una idea, un estilo, una filosofía, misma que yo considero se equivocado, repito, en las últimas copas del mundo, por creer que tienes las condiciones y los argumentos para llevar el partido y para proponerlo y para buscar la tenencia de la pelota, cuando te has enfrentado a selecciones que futbolísticamente han sido superiores a ti. Pero en esta ocasión yo lo veo muy parejo, el que me diga que está disparejo a favor de Venezuela, o a favor de Ecuador, o a favor de Jamaica, como decir a favor de México, yo difiero. Y si en ese sentido está parejo en el papel, sí creo que tienes que llevar a cabo la filosofía. No, Richard, yo nunca dije que es... No, no, yo nunca dije que es superior México. No, dijiste desde el punto de vista, con respeto a todas las elecciones, hoy el presente de México es mejor que el de las otras. Lo dijiste. Lo dijiste. Lo que pasa es que en qué antecedentes nos basamos para decir que hoy la actualidad de la selección mexicana no es buena. Lo que pasó contra Uruguay y Brasil. Mauricio, la actualidad de México no es buena desde hace dos años, en el último proceso de Martino y para adelante. No tenemos que irnos a los amistosos. Salió campeón hace un año, ¿eh? De Copa Oro. Sí, de Copa Oro, Mauricio. Sin ir más lejos. Este es el problema. Este es el problema, Mauricio. Ah, bueno, está bien, pero... No nos equivocamos, Mauricio, si seguimos vendiendo que México está pasando por un buen momento, que México es el favorito de este grupo B, que México debe jugarle... O sea, hoy México es menos porque, entre otras cosas, ha dejado a uno de sus jugadores estandartes como Irving Lozano, a un delantero como Henry Martín, se quedó sin Malagón y no tiene... Pero claro, tal vez no es menos. No pasa por un buen momento. Porque menos hombre por hombre tampoco es. Pero hoy no pasa por un buen momento. Pero desde lo colectivo... Pero desde lo colectivo hoy México, ¿qué nos ofrece, Mauricio? Porque yo lo sigo esperando. Esa es una realidad. Martino no pudo hacer la diferencia. Jimmy Lozano había comenzado medianamente bien, pero desde lo colectivo, ¿qué nos ofrece? O sea, antes decíamos que eran Irving Lozano y 10 más, junto con Ponta, ahora con Edson Álvarez. Hoy ni siquiera está Irving Lozano. Antes Quiñones no era titular. Hoy Quiñones pasó a ser definitivo. Antuna, que no brillaba en Cruz Azul, se ha convertido en el extremo por derecha de este equipo. Jiménez lo seguimos esperando porque está en la edilicia. Marcos ocho goles, Antuna en el torneo, Caro. Bueno, bueno, sí, está bien, se recuperó con Anselmi y todo, pero Antuna no es ese jugador que uno sienta que realmente hace la diferencia. ¿El goleador de la liga quién fue? Está en Venezuela, Richard, ya lo sabemos. Pero con ocho goles, nada más. No podemos elogiar a Antuna y el goleador está en el otro equipo. Tampoco fue tanto, tampoco fue tanto. Además compartió título de goleo, ¿eh? Sacando pecho, Richard. Ahora, yo se le quiero comentar algo y se le pregunto a Mauricio, porque también es cierto algo. Eli hace una propuesta defensiva, vamos a llamarle así, del equipo mexicano, pero yo me sigo preguntando si México sabe jugar así. Porque hasta ahora, Mauricio, yo no he visto a un México que defendiendo lo haga bien. Es decir, que cediendo la iniciativa lo haga bien. Eso podría ser otra excusa para defender esta teoría. Sí, pero si México sigue creyendo que no sabe jugar a defender, entonces estamos perdidos. Porque contra Brasil, contra Uruguay, contra Argentina y contra Colombia, si te llegas a encontrar con ellos en la Copa, tienes que defender, sí o sí, tienes que jugar a eso. En lo colectivo, es cierto, esta selección mexicana lleva rato de no ser la mejor. Y yo soy el primero en admitir que esta selección mexicana está muy lejos de un buen momento y que está muy lejos de tener esas figuras que te marcaban diferencia en algún momento, como Cuauhtémoc Blanco, como Giovanni Dos Santos, como Choa, como todos estos jugadores que hoy por hoy ya no están en la selección mexicana. El propio Chucky Lozano en un partido en Copa del Mundo. Pero con esta falta de espectáculo o falta de fútbol vistoso, ha sido campeón de Copa Oro en las últimas ediciones. Y me dicen, sí, sí, pero eso fue Copa Oro y no Copa América. Tienen toda la razón. Pero con todo respeto, para mí, el grupo de México en esta Copa América tiene más tintes de Copa Oro que de Copa América. ¡Uh! Bueno, a ver qué dicen. A ver, permíteme hacer este ejercicio. Voy a proponer un ejercicio. ¡Uh, responde, Richard! ¡Respóndeme eso! ¡Dale, Richard! ¡Dale, Richard! Mira, a ver, por algo con CACAF no te trascienden las Copas del Mundo. Es la única respuesta que te puedo dar de Copa Oro con Copa América. Ahora, vamos a hacer este ejercicio. Si pensamos México por encima de Venezuela o Venezuela por encima de México. Vamos desde el arco, si te parece. Vamos uno por cada línea. En el arco tenemos a Rafa Romo en Venezuela. En México no está Malagón porque lamentablemente se lesionó y se perdió la Copa. Ahí ya hay una ventaja para Venezuela. En defensa, creo yo, podríamos estar parejos. Pero te voy a ir a la mitad de la cancha o al ataque. En el ataque tienes al goleador de la Liga MX, goleador de la Conca Champions. Y tienes al goleador del Fajenor. ¿Quién está mejor en ataque? ¿Quién está mejor en el arco? ¿Quién está mejor en la mitad de la cancha? Porque Edson Álvarez, el Jimmy Lozano usa de central. Pero... Y Venezuela tiene a Yangel Herrera. A ver, pero me estás diciendo que Rondón es más que Santi Jiménez. Rondón es el goleador de la Liga MX y de la Conca Champions. Y Rondón tiene la mayor experiencia que la que tuvo Chiquito Jiménez. Pero no estamos hablando que hay una diferencia muy marcada entre los futbolistas que están en la Liga MX y los que están en Europa. Santi Jiménez es un referente del Feyenoord hoy por hoy. Bueno, pero a ver, en el caso de Rondón tiene un recorrido distinto. O sea, el recorrido que tiene Rondón y creo que el momento de Rondón con Newcastle es distinto que el de Santi. Es que Mau, también a Santiago Jiménez y escuchaba al Chaco decir, es que todos le cargan la responsabilidad y es que Santi no es el responsable o no es el único responsable. Creo que si comparas, obviamente va a tener más, creo yo, mayor importancia estar en Europa a estar en el fútbol mexicano. O sea, eso no está en discusión. Pero el momento de Santi es de demasiada incertidumbre. A pesar de lo que vemos con él, no se refleja lo mismo en la selección mexicana, correcto, porque no lo acompañan de la misma forma con la selección. Pero inclusive a mí me da esa percepción, Santi, de que lo veo un poquito ansioso. Está desesperado en demostrar y que la cosa le salga bien. Y esa ansiedad le puede cobrar factura. Y Rondón tiene toda la experiencia. Pero si tú y yo, Eli, si tú y yo en esta selección jugamos de centros delanteros, nos vamos a desesperar igual que Santi o que Henry o quien juegue de delantero, porque no le llegan pelotas. Mau, Manu en el pecho te pregunta, Richard. ¿Quién tiene magia en México y sea más desequilibrante que Soteldo? No tienes uno que lleve la pelota al ataque como te la puede llevar Soteldo. Eso no lo tienes en México. Tú mismo me has respondido. Richard, Soteldo es un tribunero. Soteldo, Soteldo que no le alcanzó. Claro, claro, él, claro, totalmente. Es un tribunero. No, pero no le alcanzó por mal comportamiento. Con Tigres no dio la talla por mal comportamiento, pero pregunten en Brasil si Soteldo gusta. A ver, nombraban un jugador importantísimo como Edson Álvarez. Hacía la descripción, Richard, si lo iba a utilizar Jimmy Lozano como central o como volante cinco, volante de contención. Juan, ¿tú dónde lo pones, Imai? Por lo que ves y por lo que quieres. Porque en esta propuesta tuya, propositiva, yo me imagino que Edson jugaría más adelantado. Sí, de contención. No donde lo ponga yo, donde lo va a poner Jaime. Y Jaime lo va a poner como contención porque tiene sano a sus dos centrales. Sí, César ya está trabajando al parejo del grupo y va a ser el compañero de Johan Vázquez en la central. ¿Y tú, Eli, dónde lo pondrías? ¿Lo pondrías en tu ansia de defender bien? ¿Lo pondrías más retrasado? ¿O tú crees que igual te da más, como un poquito más adelantado? No, si tienes a tus dos centrales sanos, pues obviamente tienes que poner a Edson en la posición, además, donde habitualmente lo vemos, ¿no? Acá se puede contagiar un poco lo que hablábamos de Santi, lo que le decía a Mauricio que sentía esa ansiedad. El problema de Edson es que cuando llega igual con el tri, pues lo ves muy lejos del nivel que te pueda llegar a demostrar en clubes. Y eso debe preocupar al Jimmy, ¿no? Porque ni te ayuda a armar el juego colectivo, pero tampoco en situaciones de recuperación de pelota y ahí se forma un boquete gigantesco en el medio campo de México. Vaya, no necesita solamente que estos futbolistas tengan el nombre, sino que Edson demuestre lo que hoy le vemos en la Premier. Porque yo al menos ya desde hace rato, y si me ayudan ustedes un poco a refrescar la memoria, no recuerdo esa muy buena versión de Edson Álvarez en selección mexicana, ¿eh? No estoy hablando a nivel de club. Creo que es un bache en general para todos. Mau, ¿por dónde pasan las dudas hoy de Jimmy Lozano ya hablando de fútbol, hablando de ese primer partido, el del debut del grupo B? Yo creo que dudas debe tener muy pocas, Jaime, por lo que nos ha venido mostrando a lo largo de su gestión. Y yo creo que si en este momento los cuatro ponemos un once titular para arrancar la Copa América contra Jamaica, le vamos a dar a los once o a diez. Difícilmente le vamos a fallar en más. Me parece que está muy encaminada la decisión a que Julio González sea el portero titular. Los centrales serían César Montes y Johan Vásquez. Los laterales por izquierda, Arteaga. Por derecha, teniendo a Jorge Sánchez sano, creo que le puede llevar ventaja a Israel Reyes, más allá de la buena temporada que tuvo Israel en esa posición a lo largo de este semestre con el conjunto de las Islas de la América. Y luego en medio campo, Edson Álvarez. Es inamovible. Y después ver quién lo va a acompañar. ¿Luis Chávez? Yo creo que sí. Por los tiros libres. ¿Charlie Rodríguez o Erick Sánchez? Ahí puede venir una duda. Y adelante para mí está también bastante claro. Antuna por derecha, Quiñones por izquierda y Santi Jiménez como centro delantero. O sea, que el interior por derecha sigue siendo la duda del Jimmy Lozano, según lo que tú nos comentas. Después, más o menos ese 4-3-3 parece definido. Sí, que cambia mucho este 4-3-3 de Jaime Lozano a un 4-2-3-1, ¿no? Cuando Chávez y Edson juegan a la misma altura y entonces se desprende, el que generalmente lo venía haciendo era Erick Sánchez, ¿no? Entonces tiene mucha más libertad para jugar prácticamente atrás del 9. Richard, Venezuela, yo no siento que Venezuela hoy tiene un estilo definido. Yo siento que Venezuela literalmente está tratando de jugar partidos para ganarlo. ¿Qué esperar de Venezuela en ese debut ante Ecuador? Porque si me apuras, yo creo que va a entender que Ecuador es superior por lo que viene haciendo Ecuador, ¿no? A ver, yo creo que Ecuador hoy es el superior del grupo. Para mí Ecuador es el superior, el rival superior de todo. Ecuador, además porque conserva cosas que tienen cada uno de a poquito, pero las concentra uno solo. Ecuador tiene fútbol colectivo un montón. Ecuador tiene la fuerza y la velocidad que tiene Jamaica, por ejemplo. Entonces me parece a mí que Ecuador es la selección que si se le dan bien las cosas, llega más completa que las otras tres del grupo. Venezuela es una selección a veces un poco reactiva, aunque ayer decía Batista que la intención es que el equipo se vea más de agresividad, más de tenencia, de imponer condiciones. Pero hay una diferencia. Contra Ecuador en el uno contra uno, en el choque individual, no puedes ganar con la misma facilidad que lo harías contra Jamaica, por ejemplo. Jamaica quizá por inexperiencia, por picardía, pero en Ecuador eso sobra también. Entonces creo que hay ciertos pulsos que están difíciles. Dentro de lo que pasará ahora por la cabeza del Bocha Batista, creo que veremos algo de lo que vimos durante la eliminatoria de la Copa Sudamericana, perdón, la eliminatoria de la Sudamericana de la Copa del Mundo, aquello de plantear en ciertos tramos de partido la presión en la salida del rival. Así llegaron, gol contra Chile, por ejemplo, así llegó incertidumbre para Perú, así se le robó la pelota a Brasil. Hay algo que es repetitivo en Venezuela y que seguramente los entrenadores como Jaime Lozano ya habrá tomado nota de eso por las sesiones de video. Pero es parte de lo que hace Venezuela. Venezuela no es una selección que va a ir a arrebatarte la pelota y a tratar de tocarte, porque nunca ha sido el estilo de Venezuela, porque el perfil de sus jugadores son más de velocidad, son sí de tenencia de pelota, de gambeta, pero que dependen mucho también de lo que se hace desde los extremos. El caso de Jefferson Soteldo, por ejemplo, que creo sigue siendo el dolor de cabeza y va a ser el dolor de cabeza para muchos. Dime, Mau. ¿Esto es para ti, Richard, avanzan Ecuador y Venezuela? Sí, totalmente. Avanzan Ecuador y Venezuela. Sin duda, no, en serio, sin duda, no lo dudo. No lo dudo ni un segundo. Y el primer lugar se define el sábado aquí. Aquí se define el sábado el primer lugar del grupo. Yo creo que esa es una posibilidad y creo que... Vamos a ver qué pasa después de ese partido. Aquí vamos a estar en Entre Copas para vivirlo y pasar factura a quien haya que pasar factura. Eli, de ese once, ya para ir cerrando, de ese once que nos ha dado Mauricio, de acuerdo en que ese acompañante de Edson Álvarez por derecha, ¿por ahí pasa la mayor duda o hay algo ahí que no te cuadrara, que tú pensaras que creas que el Jimmy pueda ser diferente? Pues a lo mejor pensar en utilizar un enganche, ¿no? En ese 4-2-3-1, jugando atrás del centro delantero, alguien que pueda llevar más balones. Orbelín podría ser uno de los jugadores a tomar en cuenta. A mí Charly Rodríguez no me gustó, inclusive en Cruz Azul lo veíamos varios metros más atrás, en una muy buena temporada de Charly con Cruz Azul. Entonces, yo creo que a lo mejor para tratar de tener un poquito más de cercanía con Santi Jiménez, pues trataría de ponerle a un hombre que trabajara a la espalda de Santi. Bueno, inclusive a lo mejor cambiaría hasta un 4-4-2, Quiñones-Santi arriba. No sé, buscar la forma de que México pueda tener un poquito más de esa cuestión colectiva que le ha costado. Llega con muy poquita gente, por no decir con nadie. Y cuando manda a centros, Santi lo ves fuera del área y se vuelve un desastre, ¿no? Entonces, pues hay que buscar la forma. Los nombres son los mismos, no creo que le cambie mucho.